Hola MTV, bienvenidos a mi habitación Una de las primeras cosas que se ven Tenemos un corcho con Varias memorabilia De diferentes lugares Tenemos un Salazar, tenemos Alana Un Severus Gatito Una pintura de Muja Un ilustrador de República Checa Acá hay otra Bueno, una recopilación de arte De todas las cosas que me gustan Y luego tenemos El maniquí con unos sombreros Descansando acá Un espejo que Tiene más años que yo Claramente Y luego por acá tenemos Bueno, una cajonera que también Tiene tantos años como yo Y esta biblioteca en donde están Los zapatos que claramente ya no me entran Si me entran los zapatos no me entra el lugar para poner Y acá abajo Esta botella Es una botella ecológica en donde Cuando me llegan paquetes Que están recubiertos en plástico Lo ponemos acá y esto se recicla Es lo más antiestético que hay Pero salimos a las tortugas Así que, importantísimo tener esto en su casa Tenemos las botas Hay unas revistas De Vogue Y acá hay Más zapatos Y carteras Una planta que es la única cosa que La única planta que puede mantener viva hasta la fecha Esperemos que eso en el futuro cambie un poco Y después tenemos unos Zunzun de Alicia Van a ver que hay varias cosas de Alicia en toda la habitación Porque es Una de mis historias favoritas Al igual que La Bella Durmiente Y por supuesto Los Simpsons Esta cartera Que es vintage Era de mi abuela Y está con un pañuelo Y allá hay más carteras Y después Por este lado Tenemos el Vanity Donde me arreglo Todos los días Con los perfumes Prochas de maquillaje Las cremas No todas las cremas Pero Una parte de las cremas Otro cepillo vintage Que también era de mi abuela Que no sirve para mucho Más que Porque es muy bonito Y este Que es De Slytherin Y tiene una serpiente Y tampoco sirve para Para mucho Pero también es muy bonito Tenemos Los lentes La colección de lentes Y algunas ilustraciones Que me Hicieron Y un disco de los Beatles El trípode La escuadra Que también era de mi abuela Y en la parte de abajo Está El maquillaje Y las cremas Que tengo como De repuesto O las cremas que Todavía no probé Están ahí En esa cajita Moving on Tenemos por supuesto La cama Que como pueden ver Tiene un Cubre camas Putter head Que lo compré En Primark Cuando estuve En Londres La manta esta Que tiene el escudo Hogwarts También la traje De afuera del parque Y después Tenemos Algunos peluches Que es Uno de los primeros Peluches Que tuve En la vida Cuando tenía Un año Se llama Chito Después tenemos Un Harry hecho de crochet Que me mandó Werner Y tenemos Un Cookie Monster Que me representa Un montón Porque amo las galletitas Y este me lo dieron En Fashion Week Entonces Todos descansan Por acá En el borde De la habitación Están colgados Todos los sombreros Algunas personas dicen Que no es el mejor Lugar para Poner sombreros Pero no tengo Otra mejor forma Y aparte Me parece que quedan lindos Así que Ahí están Y acá tenemos Una Gallery Wall Con diferentes Portarretratos De varias cosas Que Que me interesan Como a Lana Tenemos a Gaga Tenemos a Alexander McQueen Tenemos a Hogwarts Mis gatas Bueno Hay como un poco de todo A Severus Otra Mucha cosa de Severus Que también Lo van a ver En este lado Tenemos la mesa de luz Que en realidad No era una mesa de luz Sino era una biblioteca Era de mi padre Y a mi me encanta Este mueblecito Y acá También tenemos Una lámpara Que también es vintage Tipo 70s, 80s O algún momento de esos Estos Esta lámina Que es una lámina Original de Mina Lima Que son Los que hicieron Todo el diseño gráfico De toda la saga de Harry Potter Y siguen haciéndola de Animales Fantásticos Es esta Es esta Que es La tapa de Advanced Potion Making El libro del Príncipe Mestizo Luego tenemos una lámina De Buenos Aires Una vela Varias Calaveras Con las piedras Y Chocolates Por supuesto Después En esta parte Tenemos Todo el ropa Que como pueden ver Está ordenada Por color Y viene Obviamente En negro Nero estampados Colores tierra Blanco Gris, azul Verde De jean Ese es el orden Y lo mismo Se repite en la parte de abajo La tengo a la vista Porque así Me resulta mucho más fácil Saber que ponerme Me acuerdo de todo Lo que tengo O por lo menos De todo lo que está acá Porque hay más cosas Que no están acá Pero Esto es como Lo que Es de temporada Entonces Yo lo veo Ya que lo tengo Lo uso más fácil Y lo mismo Con los pantalones Que están puestos Arriba Podría haber una mejor Organización Para eso Pero aún No la encontré En realidad la encontré Pero lo que quiero Está en Amazon Y no me lo puedo comprar Vienen unos Separadores De acrílico Que se Se ponen así Como entre los estantes Y eso sirve Para que la ropa No se caiga De un lado para el otro Pero bueno Pero bueno La organización De esto Es grises Verdes Tartán De colores Negro Gin Básicamente El escritorio Que en realidad Es una Una tabla Apoyada Sobre dos Cubos Divisores Después tenemos La primera biblioteca Porque como pueden ver Acá hay libros Y de este lado También hay libros Pero la mayor cantidad de libros Están Acá Todos estos Todos estos Hasta la mitad De la estantería Son de Potter Tengo la piedra filosofal En varios idiomas Los colecciono La piedra filosofal En muchas ediciones Y acá Hay más Hasta acá Porque Los hacen de diferente altura Y es muy molesto Porque no me entran En los estantes Después tenemos Más libros Tenemos un Okami Tenemos más cosas De Alicia Más cosas de Potter Diferentes Figurines Y Acá tenemos Una Maléfica Con el Dragón Los Aristogatos Bueno, todas cosas de Disney Que son mis películas favoritas Todos estos libros Son de moda Hay más Que están abajo Pero Estos son los que entran acá Y en la parte de arriba Tenemos la Como colección Más grande de Potter Con los libros más grandes Los Libros que son especiales De las películas Las varitas La La pelota que me regaló Tom Increíble que tengo que decir La pelota que me regaló Tom En un video Pero efectivamente La pelota que me regaló Tom Y después tenemos Una Bellatrix Un Funko de Voldemort Un Funko de Bellatrix Este es Un Funko de Severus Que es edición especial Y solamente se vendía En la Comic Con de Nueva York Y me lo compré Por internet Tenemos un Dementor Y atrás del Dementor Hay una Nagini No se si llegan a ver Porque no se aprecia muy bien Pero hay una Nagini Y Arriba En algún lado Hay un basilisco En la parte de abajo Tenemos como El pequeño Sector Altar de Snape Donde hay un Un Snape Acá Otro acá Tenemos acá Un pedazo Del alma de Voldemort Y el Cuadro de Severus acá Y por supuesto Mi foto con Alan Entonces es como Y acá hay otro Que mi papá dice Que se parece a Papo Pero Bueno No se Y después Una de las últimas Incorporaciones A la habitación Fue este Mueblecito Que en realidad Es para poner plantas Es de pino Súper económico Yo lo que hice fue Pintarlo Y lo uso para los accesorios Entonces Tengo las carteras Pequeñas Las vinchas Cinturones Y las carteras Más Más grandes Abajo Entonces Es una forma Re fácil Para organizar Porque también Me hace ver Los accesorios Que tengo Y es súper útil Acá tengo Más carteras Y esto es lo único Que no termino De solucionar Lo terminé Arreglando con una percha Y colgando los accesorios Acá Particular Que sea muy copado Que pueda Mostrarles Bueno Esto por ejemplo Es Un cuadro Que es Un holograma Si lo llegan a ver Es Ariana La hermana de Dumbledore Y es para colgar Las Las llaves En realidad Yo lo uso Para poner Acá tengo Un reloj De Slytherin Y el relicario De Slytherin Ambos se abren Entonces Lo uso para colgar eso Pero tiene Un Tiene acá un cuadrito Entonces Lo pones en la pared Y es un cuadro Pero ¡Uh! Abrís las llaves! Increíble Después Una de las últimas Adquisiciones También que tengo Es Este libro Que es La piedra filosofal Editado por Mina Lima Y está Charan charan Firmado Por ellos Y es el libro Más hermoso que tengo De todos Es el Más 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 precioso Y tiene como todos Estos Pop-ups Que pueden ver Y está lleno de Como Cosas mágicas Así Así que Si Si es algo que les interesa Recomiendo mucho Que lo compren Van a sacar La cámara secreta Yo no creo que lo compre Seguramente lo compre No creo que lo compre Eh Porque solamente junto Piedras filosofales Piedras filosofales Pero si llegan a ser la colección entera De esto No voy a comer Eh Pero voy a tener los libros Así que me parece que Mejor El playbill De la primera vez que fui a ver Harry Potter and the Cursed Child Y está firmado por todo el cast Original Y también tengo El playbill Con el autógrafo de Alan Pero está En Aquel libro En el príncipe mestizo Que casualmente Casualmente también está firmado por Daniel Radke Eh Es mucho quilombo Entonces no lo voy a sacar Pero En mi nueva casa Estarán en un cuadro Colgados De la pared Como merecen Y después no sé Qué más mostrarles Eh Espero que les haya gustado mucho este video Me da mucha tristeza Tener que desarmar este cuarto Porque Literalmente lo construí con todo mi amor Y representa Lo que soy Pero Ahora Eso será llevado a lugares más grandes Así que Díganle adiós al cuarto Díganle adiós al cuarto Pasamos unos hermosísimos momentos Acá Espero que les haya gustado mucho el video No olviden de suscribirse Darle like Comentar Todas las cosas que ya saben Y nos vemos en el próximo Bye Chau 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 Chau